El dueño de este carro botó su dinero a la basura por cambiar este pedal de acelerador que no necesitaba. Aparentemente fue a un taller en donde si hacía la reparación, no le cobran el diagnóstico. Mientras que por el otro lado, hay talleres y hay mecánicos que sí cobran por su diagnóstico, pero hay clientes que al oír el precio del diagnóstico se asustan. O ellos mismos lanzan la pregunta, bueno, pero si hago la reparación, ¿me descuentan el diagnóstico? En el caso nuestro, por ejemplo, somos el tipo de taller que haga o no haga la reparación, el diagnóstico no es perdonable. Y quiero explicarles por qué. Hay personas que creen, para empezar, que conectando un lector de códigos como este, por ejemplo, de 20 dólares, me va a dar un código y el código que me dé me va a decir que está mal. Eso es lo que la mayoría de los clientes piensan que es un diagnóstico. Y realmente no pienso atacar a los clientes porque un cliente no tiene por qué saber cómo se arregla un carro, pero hay incluso algunos mecánicos que creen que poniendo un lector de códigos como esto, o mejor aún, si es que consiguen algo un poquito más caro como esto, les va a decir qué tiene el carro. Es que no importa qué tan caro sea la herramienta para leer códigos, el resultado a la final dependerá de lo que el mecánico que está revisando sea capaz de interpretar esa información, realizar pruebas y concluir cuál es el problema. Por ejemplo, un escáner no es diferente a un destornillador o a un playo. Ambos son herramientas de diagnóstico que en determinado punto son necesarias. Entonces, partiendo desde allí, un escáner no es suficiente para hacer un diagnóstico, no siempre es necesario, aunque tratándose de un check engine, por ejemplo, un escáner es casi indispensable, aunque hay carros en los que incluso se puede determinar qué código tiene la computadora en base a la palpitación del check engine. Pero para llegar a ese punto también deberíamos estar completamente bloqueados de herramienta y normalmente no es el caso. Si algo de 20 dólares puede solucionar eso, es mejor tener algo de 20 dólares para poder ver el código. Para eso vamos a tomar de ejemplo esta 2012 Chevrolet Express, que como les digo, fue a otro taller, le cambiaron el pedal del acelerador para tratar de apagar la luz del check engine que causaba que el carro no pueda pasar la revisión anual que se exige en esta área. Resulta que este carro ya estuvo en nuestro taller para hacer diagnóstico exactamente de esto, más sumado a otras revisiones que el cliente quería hacer en su momento. El problema fue que algo sucedió en el proceso de diagnóstico y simplemente tuvimos que entregar el carro al cliente ya que no nos daba mucho tiempo para poderlo hacer. Les invito a que vean el video de lo que pasó en esa época. Lo cierto es que meses después regresó, y esta vez con la noticia de que cambió el pedal del acelerador en otro lugar, y no arreglaron el problema de él, que era el check engine. Así que le dijeron que parece que es problema de cablería, o que es problema de computadora, así que se quedaron en las mismas, por decirlo así. El código que estamos tratando de diagnosticar es este de aquí, P0-121, que también tenemos acá, en la sección de Oviditud Global. La descripción del código nos dice Throttle, que es la mariposa de aceleración, Pedal Position Sensor, que está en el pedal que le cambiaron, Switch A, Circuit Range Performance, que básicamente significa que está fuera de los parámetros. Para empezar, fíjense que el código sí dice Pedal Position Sensor, entonces ya le cambiaron el Pedal Position Sensor, nosotros podríamos cambiar el Throttle, que es la mariposa de aceleración. Pero como ya sabemos que ese no es el camino tampoco, vamos a ver qué es lo que tenemos que considerar aquí para poder hacer este diagnóstico. Primero que nada, empecemos analizando la tabla de diagnóstico que nos proporciona Chevrolet. Como paso número uno, dice, entienda y verifique el problema del cliente. Paso número uno, problema del cliente, la luz del Check Engine encendida. El cliente no ha sentido nada normal con el motor, nada absolutamente excepto la luz. Luego nos trae para acá abajo y dice, y nos pregunta, ¿el vehículo está operando como debería operar? Tenemos dos caminos, ¿sí o no? Si por ejemplo el carro estuviera funcionando bien, no hubiera luz del Check Engine, no hubiera el problema que el cliente dice que tiene, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar con un vehículo idéntico para saber si el otro vehículo responde igual. Normalmente nosotros no vamos a tener esta posibilidad, ya que no somos un dealership que trabaja con una sola marca y básicamente tienen todos sus carros ahí dándole servicio probablemente. Entonces, esta no es una opción que a nosotros nos sirva. Pero si fuésemos capaces de identificar que lo que el cliente está viendo como un problema es normal, lo que dice aquí es que tenemos que explicarle al cliente que su carro está funcionando bien y lo que él está viendo como un problema en realidad es algo normal, si fuese el caso. Como por ejemplo en este 2018 Mercedes-Benz C300, al momento que el carro llega a una luz o se para por completo, el motor se apaga. Entonces un cliente viendo esto puede ser que viene al taller y nos dice, el motor de mi carro se está apagando cada vez que llega un stop. Y aparte de eso, no siento nada más. Vamos, revisamos códigos, no hay nada. Vamos, probamos el carro y vemos que sí, que el motor se apaga. Nos ponemos a revisar el carro completo y resulta que no encontramos nada al respecto. Pero eso podría suceder si nosotros no conociéramos que ese carro tiene un sistema de start-stop, que básicamente cuando el carro está completamente parado, apaga el motor para ahorrar gasolina. Es decir, es una estrategia de la computadora. Si fuese este el caso, y si es que no nos confundimos, nosotros también. Bien, retornamos del carro al cliente y le explicamos que esa es la forma en cómo trabaja este carro. Y qué tal que al cliente no le gusta eso y el carro funciona de esta manera. Hay una opción también que dice que el cliente no está satisfecho y por lo tanto es algo en lo que nosotros no podemos hacer nada al respecto, ya que es un defecto, por decirlo así, que al cliente le molesta desde la misma fábrica. Entonces definitivamente por este lado no está el caso, porque el vehículo no está operando como fue diseñado, ya que tiene la luz del check engine encendida. Aunque no se sienta problemas, la luz del check engine encendida no es normal. Por lo tanto, no está operando correctamente. Hacemos una inspección visual, vemos si es que hay algo raro por allí, identificar qué categoría de diagnóstico hay que realizar. En este caso, la luz del check engine está prendida definitivamente porque tiene que haber un código. Nos pide también revisar bulletins o recalls, así que a este punto lo que nos conviene es ir y revisar bulletins, si es que tenemos disponibles. Pero antes de llegar a ese punto, fíjense que de aquí se ramifica hacia varias opciones o varios caminos que tenemos para escoger. Por ejemplo, si tenemos un código de motor, que sí lo tenemos, o más bien código, no necesariamente código de motor. Si tenemos un síntoma, pero no tenemos código. Si es que simplemente lo que está describiendo o está sucediendo no está en algún manual de servicio, por lo tanto, tenemos que analizarlo por nuestra cuenta y tratar de determinar qué es lo que sucede en base a nuestros conocimientos o simplemente es un problema intermitente que va y viene de rato en rato. En este caso, probablemente lo que mejor nos causa es este, el current DTC, pero también es algo intermitente. Por lo tanto, los dos calzan a la perfección a nuestro problema. Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Es ir y revisar este código. ¿Qué significa ir revisar si tenemos service bulletins? Antes de pasar hacia allá y dejar esta tabla, fíjense que como puntos finales, básicamente dice repare y verifique la reparación. Eso es muy importante. Si es que no reparamos y verificamos la reparación, hay un punto número 8. Reexamine el problema al cliente y vuelva a empezar básicamente. Así que vamos a empezar a analizar el código. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué significa ese código. Así que para ello, ya debemos en este caso tener una fuente confiable en donde podamos entender y determinar de qué se trata este código. Como por ejemplo aquí, P0-120, P0-121 es el que nos interesa. Dice que el throttle position, TP, sensor 1, performance. O sea, rendimiento del sensor 1 del throttle position, de la mariposa de posición. Del sensor de posición de la mariposa de aceleración. La dificultad de leer manuales en inglés y traducirlos al español es lo que hace que muchos que aprendemos diagnóstico en inglés nos quedemos con los términos en inglés en vez de decirlos en español. Ahora ustedes pueden darse más o menos cuenta de eso. Siguiendo con eso, fíjense en esta tabla que si los 5 voltios estuvieran hechos, por ejemplo, cortocircuito a ground, tendríamos estos códigos. Si hubiera alta resistencia, tuviéramos este código. Si estuviera abierto, tuviéramos estos códigos. Y si estuviera cortocircuitado a positivo, tuviéramos estos códigos. Y justamente estos 5 voltios referenciales, si tuviéramos algo que está saliendo del rango, tuviéramos este P0-121. Pero no tuviéramos ese P0-121 solamente en los 5 voltios de referencia. Tuviéramos también cualquier problema que se dé en el throttle position sensor 1, en el throttle position sensor 2, y en la referencia de negativo. Sin embargo, la descripción del código me habla específicamente del throttle position sensor 1, pero basados en esta tabla, parece que no es el único que podría causar este P0-121. Condiciones para que el código se genere. En este caso, la computadora detecta que el throttle position está trabado en una posición por más de un segundo. Es allí donde la computadora dice que el P0-121 tiene que mostrarse en el escáner. Y para eso el manual de reparación también nos da unos procedimientos para que podamos hacerlo. Como ven, los procedimientos son extensos. Y seguir este tipo de procedimientos sin estar entendiendo lo que están haciendo es extremadamente ineficiente. Así que ese no corresponde a un buen camino para nosotros. Recuerden que solamente les quería mostrar a qué se refiere el código. Pero, ¿recuerdan que también la tabla nos mostraba de que tendríamos que revisar TSVs o Technical Service Bulletins que correspondan al problema que estamos teniendo? Porque de otro modo, lo que tendríamos que hacer es básicamente culpar a esta pieza, que es el throttle body assembly. Ya cambiaron el pedal, nos tocaría cambiar esta pieza. Pero, ¿qué tal que tengamos también problemas eléctricos, problemas de conexiones? No lo sabemos todavía. Así que los Technical Service Bulletins, ustedes van a darse cuenta que son extremadamente importantes tenerlos al alcance. Este Technical Service Bulletin número PIP4578B nos dice que el SES, que significa Service Engine Soon, en otras palabras, Check Engine, el ralentí está fallando o tiene una reducción de potencia y está seteando códigos P0068, P0121, que es el que tenemos, P0506, P0507, P1516, P2101, P2119 y, o, que es importante, P2176. Dice este Technical Service Bulletin que si es que nosotros tenemos este tipo de problemas con cualquiera de estos códigos, combinados o individualmente, como yo puedo entenderlo, el remedio para esto ha sido limpiar el throttle body y hacer un idle relearn, que básicamente es enseñarle a la computadora cuál es la posición de la mariposa de aceleración en marcha mínima. También nos da una descripción. Dice que a medida de que el carbón se concentra en el throttle body, cuando los vehículos tienen millas altas, la computadora aprende a compensar incrementando la abertura del ángulo de la mariposa de aceleración. Pero qué sucede si la batería, por ejemplo, no está buena o el vehículo se quedó sin batería. Luego de eso, la memoria simplemente puede resetearse y ya no conoce el ajuste anterior que hizo para poder mantener la velocidad ralentí del motor. Y eso tiene bastante sentido porque la última vez que nosotros trabajamos en este carro y quisimos diagnosticar este problema, le cambiamos la batería porque estaba mala. Pero nunca tuvimos la oportunidad de hacer el diagnóstico realmente para poder determinar si tenía algo que ver con eso o no. Pero por el momento parece que así fue. Pero cambiando la batería no era suficiente. Puede ser que la batería provocó que aparezca el código, pero no necesariamente es la cura para ese código. Así que lo que en este caso hicimos es seguir las instrucciones y las recomendaciones de este Technical Service Bulletin. Fíjense que General Motors Bulletin dice son entendidos o son hechos solamente para técnicos profesionales. Not a do it yourself. O sea, no para que lo haga usted mismo. Ese no es el propósito de los bulletines según GM Motors. Nos dice que estos boletines, todos los boletines, son escritos para informar a los técnicos profesionales las condiciones que normalmente están ocurriendo en estos tipos de vehículos. O también el propósito es proporcionar información que pueda asistir en la reparación apropiada del vehículo. Mecánicos propiamente entrenados tienen el equipo, las herramientas, saben las normas de seguridad que deben seguir y saben cómo hacer el trabajo apropiadamente y seguro. También nos dice que si la condición que estamos viendo describe el problema del carro, no asumamos de que este boletín va a arreglarlo. Es decir, aunque aquí esté la información, solamente un mecánico que tenga la experiencia, las herramientas, la capacidad de hacer esto de manera segura puede saber o puede realizar estos trabajos con el propósito de arreglar un vehículo. Creo que nos deja esto General Motors bastante claros. En fin, después de esto, lo que hice es exactamente seguir la recomendación de General Motors. Recordemos que estamos cobrando diagnóstico y por lo tanto parte del diagnóstico va a hacer seguir este tipo de instrucciones. Y en este caso, por ejemplo, yo ya he tenido que retirar este cover de aquí y por todo este tiempo, por toda esta herramienta, por todo este conocimiento que se tiene, es lo que estamos cobrando diagnóstico. Así que vamos a enfocarnos aquí. Este es el Throttle Body, el que aparentemente nos está causando problemas. Si nos hacemos un acercamiento, fíjense que parece que ya alguien anduvo por aquí. Esto aquí es como grasa de transmisiones, una especie de grasa. Así que puedo asumir de que el taller anterior ya estuvo rondando estos sitios. Y lo que estaba buscando es evidencias de depósitos de carbón, que efectivamente las tienen. Voy a acercarles un poquito más para que ustedes puedan ver a qué me refiero. Esto es lo que estamos buscando, depósitos de carbón. Básicamente estos lo que van a hacer es aumentar la distancia entre la mariposa y el cuerpo, que es este de aquí. Entonces lo que recomienda es limpiar y hacer un aprendizaje del Throttle Body. Así es antes y fíjense cómo ahora lo hemos dejado. Todo esto de aquí antes estuvo lleno de depósitos de carbón. Aquí todavía quedan remanentes, pero al menos están fuera del área en donde la mariposa va a sentar. Aquí tenemos otra vista. Como les digo, esto de aquí fue muy difícil quitar. Y también tienen que saberlo limpiar. Tampoco estos videos son entendidos para que ustedes vayan y lo hagan de cualquier manera. Simplemente es para que ustedes comprendan el proceso de diagnóstico que más o menos se tienen que seguir. Tengan cuidado si limpian estas mariposas de aceleración, porque si es que lo limpian inapropiadamente pueden dañarla. Seguido de ello, hacemos el proceso de ReLearn. Hay dos opciones. Se lo puede hacer con escáner y sin escáner. Así que en este caso conviene que tengamos el escáner, ya que es más sencillo que estar haciéndolo sin el escáner. Entonces, limpiado el Throttle Body, han pasado yo creo que alrededor de unos dos meses, el cliente nunca más volvió con el problema. Es más, el carro regresó como hace unas par de semanas al taller para otro tipo de servicio sin el Check Engine. Así que limpiar el Throttle Body resolvió el problema. Por lo tanto, no teníamos que cambiar el Throttle Body, nunca tuvo que haberse cambiado el pedal del acelerador, no era ningún problema eléctrico. Y cuál fue la clave para poder llegar a la solución real. Era, por ejemplo, tener el conocimiento de cómo atacar el diagnóstico, entender de qué se trataba este diagnóstico, entender por dónde había que atacarlo, tener el acceso a la información que teníamos que tener, tener la herramienta para hacer el proceso de aprendizaje, tener el sitio y obviamente estar entrenados. Así que le cobramos una hora de diagnóstico para hacer todo eso. Y eso fue todo. Fue suficiente para resolver el problema por el cual él vino. Yo creo que no había nada más barato que el diagnóstico. Imagínense que cambiaban el Throttle Body. Es verdad que eso hubiese arreglado también el problema, pero si no podían también hacer el ReLearn, por ejemplo, porque no tenía un escáner, aunque cambia el Throttle Body y había el riesgo de que quede mal. Así que bueno, como lección, por ejemplo, con este escáner que hubiese leído en la parte genérica, decía Throttle y decía Pedal Position Sensor. Así que si hubiéramos tenido uno un poquito más caro, tal vez no nos confundía y no decía Pedal y por lo tanto nos decía solo Throttle Position Sensor. Y podríamos decir que un escáner caro nos va a dar la información más correcta. Y en todo caso, si es que se trataba de limpiar o si es que no hay que limpiar, simplemente cambiamos lo que diga el nombre en la descripción del código. Y ese es exactamente otro de los grandes errores que en este caso sí, los que más lo cometen son los mecánicos que creen que el diagnóstico se lo hace simplemente con un escáner. Y es que el escáner no nos da la pieza dañada, nos indica el circuito del problema. Que el circuito puede ser eléctrico, puede ser hidráulico, puede hablar de rendimiento, puede hablar de otras cosas. Así que es muchísimo más complicado de lo que algunos quieren hacer parecer. Y para que me entiendan, déjenme mostrarles otro caso. Llega al taller este 2012 Volkswagen Passat. Tiene múltiples problemas, como por ejemplo el motor recalentando y también los frenos nos sirven, entre otros más. Así que lo que hicimos es un análisis preliminar y determinamos de que el recalentamiento no necesariamente tiene que ver con los frenos funcionando mal. Así que nos vamos a dedicar ahora mismo a lo que es el recalentamiento del motor. Pero ya fíjense que en el diagnóstico sabemos que los frenos los vamos a dejar a un lado por ahora. Así que saber qué dirección estamos tomando y plantearle al cliente el camino claro de cómo estamos efectuando la reparación es extremadamente importante. Aquí en esta imagen vemos que el check engine está prendido y que la temperatura del motor apenas está empezando a calentarse. Algo que siempre hacemos nosotros es hacer un barrido de códigos de todos los módulos para ver qué es lo que tenemos. Y fíjense que entre tanto código que hay, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 códigos. ¿Por cuál de ellos partimos? En el caso anterior tenemos un código, pero ahora ¿por cuál partimos? Si es que tenemos que partir por uno de ellos. Entonces el criterio de cómo vamos a atacar la reparación también es extremadamente importante y es algo muy difícil de desarrollar. Ya que estoy atacando que el motor recalienta y que el problema del cliente no precisamente es el check engine, sino que el motor recalienta y entre otros problemas, pero recuérdense que estamos enfocados en que el motor recalienta, le voy a prestar atención a este código de aquí. Y dice FAN1 control circuit short to ground. Ese es el código 01681 o si es que ustedes tienen otro escáner o si quieren en el P-code, o sea código que empieza con P, P0691. Ese sería el código y básicamente me dice que hay un cortocircuito en el FAN1, o sea en el ventilador del radiador. Si es que aplicamos la lección por llamarlo así, aprendido en el carro anterior, tendríamos que cambiar el radiator fan y la mano de obra para eso. Si el cliente hace esto, vamos a ver qué hubiese pasado. Aquí en esta imagen está ya la condición, fíjense cómo la temperatura del motor está súper alta, normalmente no debería pasar de aquí. El check engine está apagado porque nosotros lo habíamos borrado, yo quería ver si es que regresaba algún código inmediatamente. Así que lo que hicimos en este caso es conectar un backprobing, fíjense este cable de aquí. Esto de aquí va a ir hacia una herramienta que vamos a recoger la señal que llega a este cable rojo de aquí. Porque estamos midiendo positivos y negativos en este caso, voy a medir el lado positivo. Pero cuando el ventilador tiene que prenderse, la señal cambia completamente y nos daba un valor de 1.4 voltios. Y este tiene que ser siempre positivo para que el ventilador pueda funcionar. Así que esto ya despierta una alarma en nosotros y nos quiere decir que el voltaje se está cayendo en algún punto. Nuevamente usando manuales de reparación y plataformas como por ejemplo esta Identifix que cuesta mensualmente una membresía. Vamos a los diagramas eléctricos y lo que queremos saber es exactamente ese cable de dónde a dónde tiene que venir. Por ejemplo me fijo que llega a un fusible número 27 de 50 amperios. Se va todo por aquí y termina llegando al radiator fan que es el ventilador. Y nosotros estamos recogiendo la señal justo en este punto. Es decir es aquí donde tenemos los 1.4 voltios que estábamos viendo cuando el ventilador se comanda a encender. Así que algo en este cable tiene que estar mal. Y se acuerdan la tabla anterior donde nos decía que hagamos una inspección visual. Es exactamente lo que hicimos en este carro. Tras la inspección visual esto me llamó la atención. Aquí es donde debería estar la batería. Así que la removimos porque desde la parte superior ya pude ver algo raro por allí. Y fíjense que encontré al momento de remover esa insolación que protegía esos cables. Ese cable rojo es el mismo cable que está llegando hacia el ventilador. Y es en esta parte que comenzó a tocar el plástico y se corroyó a tal punto de que comenzó a cortar la señal. Y ahí lo tienen está completamente corroído. Esto de aquí es lo que está causando que el ventilador no prenda hasta ahora. Porque lo que tenemos que hacer es reparar y ver que el ventilador prenda normalmente. Aunque también podemos enviarle directamente positivo. Pero por el momento estamos persiguiendo esta caída de voltaje. Una vez reparado ese cable y con el motor funcionando a temperatura normal. Fíjense al encenderse como ya no se nos cae el voltaje. Y se nos queda con 13.6 voltios que es el voltaje de carga normal de este carro. Así que no necesitábamos el radiador. Necesitábamos solamente reparar ese cable para ese problema. Pero recuerdan que el pedal de freno también tenía problemas. En este punto es importante saber que no porque un carro tenga mil problemas. Una hora de diagnóstico o el diagnóstico para un sistema va a arreglar los 999 pendientes. Hay veces donde tenemos que irlos atacando uno a uno cuando no tienen relación entre ellos. Y hay veces donde ni siquiera está muy clara la relación entre uno y otro. Y hay que escoger un camino. Lo que sí es importante es plantearle al cliente desde el principio cómo va a hacer este proceso. Y si él está cómodo con el proceso pues seguimos. Aquí por ejemplo hicimos un diagnóstico para el freno. Lo que estaba sucediendo es que internamente el master cylinder se estaba liqueando. Estaba fugando la presión. Vendimos la reemplazada del master cylinder y eso quedó corregido. Aprovecho aquí para mostrarles este tipo de situaciones. Siempre usen gafas porque esto puede no ser la cámara. Esto puede ser sus ojos. Y aquí por ejemplo sucedió un accidente. Otra razón para no tener los clientes cerca. Porque si esto le pasa a un cliente es culpa del taller, no culpa del cliente. Y así les puedo seguir nombrando una infinidad de variantes que vamos a encontrar. En este caso una inspección visual fue suficiente. Pero por ejemplo en este 2014 Ford Explorer. Que teníamos perdido una de las señales de la red de comunicación. Tuvimos que desarmar medio carro para poder llegar a unos componentes que nos iban a ayudar a testear en que parte del carro se estaba cayendo la red de comunicación. Y eso para evitarnos desarmar el carro completo. Porque si es que no llegábamos a esos conectores que están viendo ahorita. No podíamos diagnosticar con precisión de donde podía estar cayéndose esa señal. Este diagnóstico junto con otros los iré haciendo paso a paso en futuros videos. Pero lo que quiero que entiendan más que nada en este video es que el diagnóstico es extremadamente importante. Y es de valor tanto como para los mecánicos como para el cliente. Así que si ustedes son clientes y lo que buscan es quien les cobre menos entre comillas. Créanme que normalmente ese menos siempre va a ser más. Y es preferible pagar por algo que les garantice la reparación. O que en todo caso les ponga claros el camino que hay que seguir para poder llegar a reparar un problema. Antes que alguien que les prometa repararlo y darles gratis. Cuando en realidad lo que van a estar haciendo es botar su dinero. Y si ustedes en cambio son mecánicos y lo que quieren es desarrollarse en el diagnóstico. Tienen que saber que esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Ustedes tienen que meterle muchos años de estudio y de práctica y de estrés. Porque esta cosa es muy estresante. No solo al principio sino por los siglos de los siglos. Para mí todavía sigue siendo muy estresante. Menos que antes pero sigue siendo muy estresante. Así que la próxima vez que ustedes piensen que esto les puede arreglar su problema. Esto no les va a arreglar nada. Quien les va a arreglar o dañar el carro es la persona que mete mano a su carro. Espero que este video haya podido aportar algo. Tanto a clientes como mecánicos que están empezando. O que ya tienen su experiencia y están atrapados en el diagnóstico. Porque hay mecánicos que tienen muchísima experiencia en otros aspectos. Pero no tanto en diagnóstico. Y sé que muchos de ustedes me están viendo por este asunto. Por el diagnóstico. Así que nada más quería aclararles un poquito más cómo funciona eso. Y queda pendiente de los próximos diagnósticos para los siguientes videos. Así que nos vemos en el siguiente video.